Oferta de casa en venta, ubicada a una cuadra del Parque de las Memorias, próxima a la Avenida Circunvalación, en buen estado, de dos plantas, sobre 724 metros cuadrados de terreno. Cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, y despensa, dos baños compartidos, uno de ellos con tina. Ambiente de estar familiar, garaje techado, dos depósitos de agua, con capacidad de 7.000 litros cada uno. Además, cuenta con amplio galpón, con 150 metros cuadrados. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 275.000 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.